Todavía Todavía Hay azul en el cielo Todavía Florecen los plantíos Todavía Hay aguas en los ríos Aire, sol y rocío En el amanecer Todavía Nos llega un nuevo día Tan lleno de alegría Y tanto de querer Todavía Surgen nuevos amores Todavía Hay risas que escuchar Todavía Hay perfume en las flores Y bienes y sabores De un Dios para adorar Todavía Son muchos más los buenos Y todavía hay anhelos De vivir más De vivir más